Mi huacolote mañoso Se enoja y se pone rojo Cuando le gana el coraje Pero recuerdo que es flojo Y no tiene palpasaje Ya me lo quiero comer En un guisado con salsa En un guisado con salsa Ya me lo quiero comer Ya me lo quiero comer En un guisado con salsa En un guisado con salsa Ya me lo quiero comer Porque no quiere crecer Si siempre hay una alabanza, quien sabe por qué ha de ser Será porque no es de raza Ha llegado navidad, y no lo miro tranquilo, y no lo miro tranquilo Ha llegado navidad, ha llegado navidad, y no lo miro tranquilo, y no lo miro tranquilo Ha llegado navidad, no sabe qué va a pasar Ni siquiera ha dormido, no me lo voy a asustar Pa' que esté más al tiro